... ...de presentar la vigésima edición de las jornadas culturales... ...de este año, del año 2017... ...y voy a empezar por el final... ...como sabéis, llevamos tres años celebrando... ...no las jornadas culturales, que llevamos mucho más... ...sino celebrando el Día de Andalucía... ...tres años, este año hemos querido celebrarlo de manera especial... ...y tenemos empeño e interés en continuar celebrando. Estas jornadas culturales, que van a empezar el día 18... ...el sábado día 18, están apretadas de contenido... ...que tienen varias actividades y todas ellas entendemos... ...que son interesantísimas para nuestros socios... ...y para el público en general, por supuesto... ...puesto que está abierto a todo acá que quiera acompañarnos... ...empezamos el sábado 18 con la visita guiada a Cártulo... ...os hemos repartido información... ...para que la tengáis más completa... ...que va a tutelar Marcelo Castro Pérez... ...y donde van a colaborar... ...algunos voluntarios de la Fundación La Caixa. Continuamos el martes, día 21, con la conferencia... ...de dos mujeres linarenses para la historia... ...Salud Ruiz y Eurea Galindo... ...que va a exponer el consejero académico del Centro de Estudios... ...linarenses, don Jorge Andúja Escobar... ...que hoy tenemos la alegría de que nos acompañe. La actividad, como todas las que vienen a continuación... ...será en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura... ...a partir de las 7 de la tarde, excepto una que ahora matizaremos. El jueves 23, conferencia de don Francisco Maña, Marmos... ...también consejero académico del CEL... ...la chimenea minera, paisaje de leyenda único en Europa... ...salón de actos de la Casa de la Cultura, 7 de la tarde. El lunes 27, proyectamos un audiovisual sobre Andalucía... ...nuestra tierra, esta proyección será a las 6 y media de la tarde... ...por razones de horario de la Casa de la Cultura... ...y estará tutelada por Francisco Vázquez Hernández... ...antiguo alumno de la Escuela Profesional de la Sagrada Familia. Llegamos así al día 28. El escenario será el Teatro Cervantes. Intervendrán Natalio Camarero Solana, director del Centro de Estudios Linalenses... ...y Macarena García Palacio, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Linales. Ambos glosarán sobre nuestra tierra, sobre Andalucía... ...y para cerrar el acto habrá un concierto... ...que ya el título avanza algo de lo que puede ser, evidentemente una maravilla... ...Aromas de Andalucía. Al piano estará José Manuel Cuenca... ...a la guitarra Francisco Cuenca... ...y al baile Raquel Parrilla Sánchez. Vamos a cerrar esta vigésima jornada el sábado día 4 de marzo... ...con una ruta de senderismo minero tutelada por Francisco Maña... ...la Tortilla, una mina que cambió un rumbo. Será una ruta que dudará tres horas y media... ...como siempre solicitamos que se lleve calzado adecuado, agua... ...y si tienen que comer algo, pues algún tipo de bocadillo. Tenemos el tríptico que hemos dado donde, como novedad... ...incluimos algo que es cierto, que son los premios... ...que tiene el 28 de febrero. Solamente están limitadas al aforo, en el caso de la Casa de la Cultura... ...y del Teatro Cervantes. El resto, pues son libres y pueden participar todo lo que quieran. Hay que decir también que la entrada al Teatro Cervantes... ...es gratuita y que las entradas estarán disponibles... ...dos horas antes en la taquilla... ...para las personas que estén interesadas en asistir a este concierto. Concierto que viene a suponer para nosotros un listón bastante alto... ...con relación a los inicios que tuvimos con el programa... ...el primero que hicimos, que fuimos pioneros en el Día de Andalucía... ...hacer un acto en el Teatro Cervantes... ...que fue con la Coral Virgen de Linarejo el primer año. El segundo, que fue el año pasado, fue con cantadores flamencos. Y en esta ocasión, pues con los hermanos Cuenca y con Raquel Parrilla. Con lo cual, el listón muy alto. Hay que decir que estas jornadas están patrocinadas por el área de Cultura... ...del Ayuntamiento de Linarejo y que, lógicamente, pues son una jornada altruista... ...donde todo el que participa lo hace de manera voluntaria y altruistamente... ...y que están abiertas a toda la ciudadanía. Para nosotros es un orgullo que lo que estamos tratando es de resaltar la celebración del Día de Andalucía. Que a pesar de que se hace oficialmente y en los colegios, no hay un ambiente muy, digamos, muy numeroso en ese aspecto... ...y por eso queremos colaborar a que ese día le demos la importancia que tiene. Y, cómo no, haciéndonos al Día de Andalucía y a nuestro nombre. Porque nuestra asociación se fundó muy cerca de la fecha, en el 2001, de la fecha del Día de Andalucía... ...y por ese motivo se le puso 28 de febrero. Y nada más.